El pasado 1 de noviembre se atendió necesaria al recién nacido con el peso más grande recibido hasta ahora en el Hospital Regional de Occidente. El peso del bebé fue de 12 libras con 4 onzas. Este caso corresponde a una madre originaria de San Carlos, hija Quetzaltenango. Leonel Almengor, del Departamento de Ginecología del Centro Asistencial, indica que estos casos son pocos y se debe a que la madre genera más insulina de lo normal por obesidad o diabetes. Una macrosomía fetal que como se le llama al caso que acabamos de tener. La macrosomía fetal no es como una patología sino es un aumento propiamente de los percentiles de crecimiento del feto. Se puede diagnosticar desde el control prenatal. Nosotros podemos hacerle ultrasonidos al momento de que la paciente esté embarazada. Hay ahí la importancia de llevar un buen control prenatal para poder tener el diagnóstico antes del trabajo de parto. Si nosotros hacemos el diagnóstico antes de que llegue al trabajo de parto pues pueden haber diferentes causas. Dentro de las más comunes tenemos las de causa materna que en este caso podemos contar con lo que es la diabetes mellitus y la obesidad. Dos patologías metabólicas que en los últimos tiempos han tenido un alza en nuestra población debido a todos los factores externos que causan este tipo de enfermedades metabólicas. Sin embargo también pueden ser factores etiológicos. A veces muchas familias dicen ala pero qué hermoso ese bebé, qué grande nació y no sabemos las consecuencias patológicas que puede tener el tener un bebé de estas proporciones. Pero las principales causas serían las etiológicas y de las causas etiológicas serían los factores genéticos en primer lugar. En segundo lugar de las causas maternas pues tendríamos la diabetes mellitus y la obesidad. En la experiencia que hemos tenido dentro del departamento pues tenemos que un peso normal, un peso estimado a partir, va a depender demasiado de la edad gestacional a la cual lleguen los fetos pero llegando a un feto a término pues alrededor de los 2.5 kilos en adelante pues decimos. Esto conlleva que el parto sea a través de cesárea aunque los riesgos para el bebé y la madre son altas. Sí, es una indicación de un parto por cesárea cuando el bebito es muy grande de tamaño debido a que las dimensiones del bebé no permiten de que se pueda dar un trabajo de parto por vía vaginal debido a que no dan las medidas o los diámetros necesarios para que pueda pasar por el canal vaginal. Entonces sí es una indicación, nosotros le llamamos una desproporción cefalopélvica ya que el bebé está muy grande de tamaño. Aún así esto no nos hace disminuir los riesgos que conlleva tener un feto de gran tamaño debido a que todavía pueden haber complicaciones al momento del parto. Si fuera un parto por vía vaginal pues podríamos tener lesiones a nivel del bebé, pueden ser lesiones a nivel de miembros, laceraciones, moretones debido a que se puede lastimar al momento de sacar al bebé y podemos tener retenciones de hombros y que el bebito pueda quedarse a nivel del canal de parto. Y si fuera por cesárea pues muchas veces los bebés son tan grandes que pueden lesionar arterias importantes que se encuentran a nivel del útero, ¿verdad? Y de esta manera la paciente puede entrar en un choque hipodolímico. Es ahí la importancia de acudir al médico, acudir al ginecólogo, acudir al obstetra para que pueda atender este tipo de casos. Entonces obviamente, como te digo, te agradezco por la entrevista porque al final es un llamado para todas las pacientes embarazadas para que consulten y acudan a los centros de salud, a los servicios de salud o aquí con nosotros. Lastimosamente ahorita estamos cerrados por pandemia en consulta externa, pero que acudan para que podamos hacer un diagnóstico antes del trabajo de parto y evitar lo que ha sido nuestra lucha ya de años, la muerte materna. El promedio general de un recién nacido debe ser de cinco a siete libras. Con esto se resaltó la importancia del cuidado prenatal y el diagnóstico preparto. Sí, las primeras horas de vida de estos bebés que son macrosómicos o que son muy grandes para la edad gestacional, pues son sumamente importantes. Hay que hacerle glucosas constantemente alrededor de ver los niveles de glucosa en sangre alrededor de cada cuatro horas debido a que ellos necesitan cuidado especial ya que la mayoría de estos pacientitos, pues estos bebecitos nos presentan hipoglucemia repetidamente, algo que puede afectar tanto el sistema nervioso central o tiene repercusiones a nivel de los diferentes organismos, a nivel de los diferentes sistemas del bebé, ¿verdad? Entonces hay que estar alertas con estos bebés al menos por 48 horas. Es por eso que muchas veces tenemos que separarlos de la madre y llevarlos a un área que nosotros llamamos de mínimo riesgo, donde los compañeros de pediatría que hacen un gran trabajo se encargan de monitorizarlo junto con el personal de enfermería y todo, todos los que forman el gran equipo materno fetal que tenemos aquí, materno fetal pediátrico que tenemos aquí en el Hospital Regional de Occidente.